A los platos, viva A la mañana Y vuelvo a ser la víctima sin más De traitoria que le dirá La fracasada Siempre me laudaba, yo le perdonaba Ya me he cansado De rebajarme a su mentira A su falso engaño Y ahora Me siento como cuando tu niña me partiste el alma Ahora yo me veo envuelto en llamas Te quiero, no puedo tenerte Y ahora me veo Llorando por las noches de la madrugada Contando los besitos que yo a ti te daba Caricia, cobarde, mentira Y ahora por eso me veo Sintiéndolo Luzo aquí en mi corazón Pero aquí se acabó Lo que se daba Siempre me laudaba Siempre me laudaba, yo le perdonaba Ya me he cansado De rebajarme a su mentira Y a su falso engaño Y ahora Y ahora Me siento como cuando tu niña me partiste el alma Ahora yo me veo envuelto en llamas Te quiero, no puedo tenerte Desde que ahora Me veo Llorando por las noches de la madrugada Contando los besitos que yo a ti te daba Caricia, cobarde, mentira Por eso me veo Me siento como cuando tu niña me partiste el alma Ahora yo me veo envuelto en llamas Te quiero, no puedo tenerte Desde que ahora Te veo Llorando por las noches de la madrugada Contando los besitos que yo a ti te daba Caricia, cobarde, mentira Por eso me veo Contando los besitos que yo a ti te daba Te quiero, no puedo tenerte